A la chamaca le gusta A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo De manera magistral, atractiva y fenomenal Ella se hace dueña de la noche Es sensual, se cuida para que no piensen mal Tremendo guille que ella tiene Es interesante, triste, elegante, con calciera en la muñeca Y un collar de diamantes Si se parece un gato que en verdad le gusta Puede ser que se coma eso A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo A ella le gusta que se le peguen con ganas Y nebuleo que ella no es ninguna santa Si se calienta y empieza a perder la calma A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo Oye, yo que tú me mantengo al margen Rompiendo y ando con el mago de O Este es el Juancho A la chamaca le gusta que la agarren y la jalen por el pelo Que la acaricien, la besen, eso la pone como gata en celo Nena, me gusta como te me pegas Te voy a dar candela Hace rato que te estoy dando de abela y si te velas Te engancho en la escuela Este es el Juancho Tu a Elliot El mago de Oz Mr. Irving Planet Music Del barrio pa'l mundo Reloaded 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 Reloaded